tenía una pregunta este lugar acá está ocupado de este lado acá es la sección de usados estamos acá instalados en la fe ahora sólo queda vender consejo me das para yo ser mejor vendedor como pregunta vecina que no molesta en casa los globos leo un par de veces pero amigos como originales lo puede probar tan nuevo han sellado y todo viste tiene ser amigos y amigas como están así como el título lo dice voy en camino a la feria porque el día de hoy va a trabajar como feriante la idea de hacer este vídeo se me ocurrió hace un par de semanas la idea de experimentar de ser vendedor en la feria estándar baja y bueno este tenía algunas cosas en casa para vender cosas que están como nuevas que no he usado prácticamente y no las usó y las he pensado vender y también un amigo que cerró un local y tiene algunas cosas para vender cosas que si es tan nueva como estas mochilas la que llevo puesta vamos a ver qué tan buen vendedor soy y qué tal es vender en una feria apenas llegué este lo primero que tengo que hacer es buscar un lugar donde ponerme porque la mayoría de estos puestos tengo entendido que ya están como establecidos ya están como que pagan o algo así yo voy atrevido nomás entonces tengo que buscar una calle que esté sola que que prácticamente me va a tocar ponerme en el piso para eso traje también una telita una cosa ya van a ver ya van a ver ese es el primer reto conseguir un lugar donde poder vender bueno amigos ya estamos acá en la feria de tiján narvaja así que vamos a buscar primero ese lugar donde nos podemos poner para vender nuestras cosas bajando por una calle alterna que no es la calle de tristán narvaja es donde creo que va a poder tener más posibilidad a ver si por acá en la movida tenía una pregunta este lugar acá está ocupado amigos acá parece que encontré un lugar yo le pregunté a la señora que está ahí atrás y me dijo que acá me podía poner así que estoy cubierto de la sombrita que pasa bastante gente por acá así que acá me voy a poner es este lugar amigo debo admitir que en este momento tengo un poco de vergüenza pero bueno lo vamos a hacer igual lo primero que va a hacer es sacar la manta que va a poner en el piso para no asociar las cosas que esa la guardé en una de estas mochilas acá está lo primero que vamos a poner bueno amigos ya estamos acá instalados en la fe así que vamos a empezar a sacar las cosas para ir mostrándole que fue lo que traje bueno amigos ya salí todo en la mochila ahora voy a ver cómo ordenó todo sigue bien prolijito y hago también unos cartelitos ando con toda la pinta de vendedor amigo la pinta y la actitud los productos y hay gente está todo dado para que yo empiece a vender tengo hasta tengo hasta cambios miren estoy preparado no preparado ya que atendí a los primeros clientes después tira esto si tan bueno están todos nuevos original igual que los bolsos estos son jbl este es un mando racer que es la marca gamer viste también son jbl parece este te queda para 3800 está es es original no de la marca está nuevo está nuevo amigos ahora sí les voy a mostrar mi puesto que me han preguntado ya varias personas no se crean la gente pasa y pregunta qué tal y veniendo esta camarita esta es la sección amigos de usados de este lado acá es la sección de usados y veniendo este dron para 500 pesos esta camarita que es un regalo la verdad en el precio que la estoy vendiendo la estoy vendiendo en 4000 negociable cuesta 200 dólares en el mercado es una no quisiera venderla pero bueno si me dan la plata la venda tengo también está esto también es un regalo 500 pesos anda está anda pero no sé cómo cargarla también ese es el problema que estoy teniendo con él y ya después pasamos a la parte de nuevos estos son ya productos nuevos jbl es nuevos 2 en los 2 510 o sea los propios estos así están para dos mil pesos cada uno si te lleva a los dos te hago una promoción un precio especial y esto es así están para 600 pesos que son los jbl comunes los tune 110 y te hago los dos por mil pesos aprovecha este mando que si la veo difícil estas cosas eran de un amigo que las necesitaba vender este mando la veo difícil porque qué pasa es una marca muy buena la marca racer es un buen mando pero eso también quiere decir que es costoso entonces se consigue muy poco en el mercado están cinco mil seis mil por ahí y este yo lo voy a vender en tres mil ochocientos tres mil ochocientos que veis tres mil ochocientos se lo llevo pero están nuevos a todos los productos tan nuevo esta camarita ya no recuerdo el precio pero es una cámara para hacer streamer es una micro es una webcam que graba en hd y este micrófono también está buenísimo de la marca rey se respeta muy buen precio la verdad está excelente precio un par de maos y los productos los cuales si le tengo mucha fe que son las mochilas esta mochila esta mochila está para mil quinientos pesos baratita esta mochila está para mil doscientos pesos y esta mochila está para mil pesos ahora sólo queda vender este lugar me gusta porque tengo una buena música de fondo está bastante relajante como una buena base ahí de hip hop así estuviéramos en venezuela fuera totalmente distinto un mercado así porque la forma de vender sería gritando siempre ofreciendo mira te la llevas de la llevas de la mil pesos lo tengo baratito 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 pero estamos en uruguay y acá es un poco más tranqui más civilizado y la gente primero tú esperas a que pase se queden viendo y ahí le puedes ofrecer porque si no quedas como que ante los otros vendedores a quedar como que ya éste que le pasa que consumió porque está así porque haga la gente se ha comandado bien este como andan acá andamos jajaja hola esa mira este 500 pesos sé que anda lo que le falta es cómo cargarla digamos tiene este cable pero me lo conecte a la computadora y pude ver lo que tiene la tarjeta de memoria pero no sé cómo cargarla porque no sé cómo cargar esta batería hola qué tal entró en 500 pesos mira este lo que hay que hacerlo cargar no más porque el cargador que es este yo lo dejé guardado con esta batería lo he guardado con esta batería y se me olvidó desconectarlo y quedó así guardado qué consejo me das para yo ser mejor vendedor como para viste vos que la época está acá hay que negociar acá hay que hay que hay que hay que hay que hay que hacer más careta aparte sinvergüenza 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 que me enseñe a vender vení vos decís que me puedo poner ahí a decir a la gente venga venga compro porque eso no funciona como que no vayan al hombre al hombre que está baratito todo barato barato vecino a vecino vos decís que yo me puedo poner a gritar que podría gritar acá yo a tu bolso barato para el inicio de clases ponele ponele vos que me recomendaría yo que vos no gritaría eso bienvenido adelante adelante pregunta vecina que no moleste esa me gusta pregunta vecina que no molesta tiene razón acá el hombre tiene razón hola pregunta vecina que no molesta ahí te funciona gracias gracias querida un abrazo vamos arriba ahora a todo el que pase así que tenga pinta que tiene quítala más a la persona que mire a la persona que observe que le llame la atención vos preguntale a ese vamos a poner un millo ahora todo el que vea que le llame la atención dígale pregunta vecino que no molesta la verdad que está muy buena la música está acá tranqui trabajando así se provoca trabajar la verdad baratito 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 pregúnta no más esta batería está buena lo que hay que hacerla cargar y después la anda con una aplicación vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto de acá vos buscas esto de acá el directo realmente buscas el nombre o el modelo de este hola pregunta sin compromiso señora mochila mire para el regreso a clases nuevas baratas y originales eso claro el viste que está hecho de un químico se ve que se pasó el químico de tanto que se dañó y quedó como obstruido esto capaz que limpiándolo con algún líquido podría andar mira que sólo si es así es así te queda para 1200 está en 900 está nueva así para él está muy grande la verdad que se ha estado moviendo estuda así a puntito de vender una mochila me han preguntado mucho por el drone creo que lo va a tener que vender como en 200 pesos yo lo quería vender en 500 pesos y después me querían comprar la gopro ya no esa no la venden tenes esta si para 900 para 1100 y para 1400 está tan nueva esto si esas son cosas que le caron amigo esas son cosas usadas que son cosas mía viste está aquí el consulta amigo las órdenes esto es así mira esto es así tenés este para 1800 pesos en el mercado andando de para arriba de 3.000 pesos de 500 para 1800 en la esquina viste del drone como para que cuando caiga no caiga con con fuerza o sea yo lo intenté este como es en casa los globos leo un par de veces pero bueno yo pasé bien mira este es un mando de la marca reyce este tan nuevo que es para los más que nada para los teléfonos bueno amigos ya hice mi primera ventas la verdad siento que no fue un buen negocio que le perdí dinero pero bueno no tenía manera de demostrar que el drone estuviera andando es algo que tenía en casa que no usé es un drone que no es un drone es como un drone de juguete por así decirlo al amigo cualquier consulta las órdenes cuál de los dos mira tiene los grandes los chicos los chicos lo tiene para 500 pesos amigos como originales lo puede probar tan nuevo tan sellado y todo viste tiene sello acá de garantía y todo bueno el que lo conoce sabe son buenos los cotabeles son lo mejor yo te acabo mandando un whatsapp dale bro perfecto andando en la calle así en el mercado está 4.500 fue lo más barato que lo vi en mercado libre pero están 5.000 está nuevo y que no tiene su sello de garantía todo lo puedes probar si quieres por favor las órdenes acá me encontré un pana como un pequeñito alejandro alejandro que es un seguidor también ahora conoce mi pana también estaba haciendo una cosa y bueno que estamos compartiendo el local ya vendimos nuevos audífonos y vendí el drone bueno yo no creo que le perdí plata pero bueno que vamos a hacer este nada me quedo sin batería bueno amigos ya volví de trabajar ya volví de ser un feriante acá bueno traje las cosas que me quedaron vendí un bolso vendí otras cosas se me apagó la cámara me quedé sin batería y no puede seguir grabando pero bueno espero que les haya gustado el vídeo que les ha encantado de ser así déjenmelo saber dándole like comentando el vídeo también suscribiéndote al canal si todavía no lo has hecho y aprovecho para mostrarte las cosas que me quedaron por si estás interesado en alguna de ellas en la descripción te voy a dejar toda la información que necesite para que nos pongamos en contacto bueno amigos les muestro mira me quedo la camarita 360 de samsung este que está bastante buena esta es usada está como nueva se las puedo vender pregunten pregunten precio después está esta webcam de microsoft está nueva es un excelente producto para los que hacen streaming que quieren hacer streaming o para lo que sea está muy buena está nueva tiene sello de garantía y todo al igual que este micrófono de la marca riser para los que crean contenido este está buenísimo 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 si no lo compran ustedes me lo voy a comprar yo me voy a hacer una auto compra de mouse riser también está bastante bueno este mando está brutal ahí les dejo la información todo en la descripción este mouse también está bueno y este producto que me quedó uno ya vendí el otro que son unos audífonos jbl hay estas mochilas mira para el regreso a clase aprovechen esta es tan nueva esta es tan excelente precio salen a muy buen precio ahora pueden aprovechar y preguntar ahí otra que más me quedó bueno más nada lo otro que les quería contar es que este con mi novia y un par de amigos hicimos un emprendimiento nuevo este ya tenemos todo bien estructurado y les voy a dejar para que nos sigan en nuestro instagram y vamos a vender todas cosas de productos de electrónica y otras cositas este algunos de estos productos también van a estar publicados ahí pero no 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 son eso lo que voy a vender en general digamos van a ser otras cosas les dejo acá el instagram para que vean para que me dicen igual voy a estar siempre comentándoles de eso porque acaba de iniciar ese proyecto así que más adelante voy a estar siempre comentándoles cómo va creciendo cómo se va dando la cosa espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en un próximo vídeo los quiero mucho a todos besitos para todos chaito